Tras la ratificación de la condena de 30 años de cárcel a Marlon Martínez por el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero, este miércoles, y la disminución de 5 a 2 años a la sentencia a favor de Marlon Martínez. Hoy, el vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Raúl Monegro, consideró que el responsable de la disminución de la pena fue el exfiscal. Eso era una sentencia que se veía venir. Nosotros entendemos que la mala investigación, el mal expediente que instrumentó Reggie Victoria en aquella ocasión, ha dado paso a toda esta situación. Nosotros entendemos que hubo complicidad de ese señor a la hora de complicidad con el crimen, de investigar, de llevar, de presentar la prueba necesaria para que sean condenados a 20 o a 30 años los acusados del asesinato de la joven embarazada Emily Peguero. La disminución de la condena que beneficia Martínez, a quien el Ministerio Público buscaba aumentar la sentencia a 20 años acusada de cómplice de asesinato, ha generado descontento en gran parte de la sociedad. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.